Compré este blanket en color como un rosita y esta la compré en Burlington por solamente como 15 dólares nada más y pues hay muchas opciones de cómo uno puede poner la sabanita o la colchita, no sé cómo le digan y yo la pongo así y de ahí entonces vamos a empezar a poner las almohadas miren esta de aquí, esta yo la tenía de navidad, era de navidad esa y entonces vamos a poner la blanca en el medio que es de la decoración que tenía yo anteriormente que era todo gris con blanco y ahora le vamos a poner esta que también ya la tenía, la vamos a poner ahí a este lado podemos poner una rosita, color rosita, esas vinieron dos en un paquete en Burlington y creo que me costaron solamente 14.99 por 2, bien económicas y vamos a poner esta dorada aquí este papel ya lo puse, es papel engomado y lo cortas a la medida que tú gustas, lo pones alrededor y de ahí esta sal de adentro son sales Epson Sal, las pones ahí y vamos a poner las flores, estas bellas que encontré en la tienda del dólar, rosadas y las vamos a poner adentro lo bueno de esto es que puede servir para centro de mesa, para muchas cosas les voy a enseñar el que ya hice para que vean cómo y y y Lo compré en Target Tres dólares costó cada uno y este creo que es un dólar, no estoy segura, pero este sí fue tres dólares Esto de aquí, que es como el banner, también me costó tres dólares en Target Aquí les voy a enseñar el antes Estoy usando este papel El papel que uso para casi todo porque me encanta todo de mármol Y estoy poniéndolo aquí en esto aquí, que es el fireplace Que le dicen a... no me acuerdo bien en español Pero miren, este es el antes y ahora les voy a enseñar el después Ven aquí está el después de cómo puse el papel engomado alrededor de la chimenea Esto es algo temporal, quería dar un nuevo look Se ve lindo, me gustó Y esto de aquí también lo hice yo Le puse papel engomado de mármol Y le puse esto, también era del dólar Esta carpeta es de Target No se ve mucho, pero tiene como un brillito, me gusta mucho Y acá simplemente puse esos tres así Estamos en invierno Y hoy se ve con mucha nieve afuera Espero que les haya gustado este video Si les gustó no se les olvide regalarme un like y compartir Y si no se han suscrito mi nombre es Karol Y pues voy a estar haciendo muchos videos con mi mamá que es Linette Y espero que les haya gustado nuestros tips de hoy Y que no se te olvide dejarnos comentarios para saber qué fue lo que a ti más te gustó Muchísimas gracias por tus comentarios y likes Gracias por ver el video